Yo tengo dos preguntas, una para el señor Quique Antun y otra para el señor Rogelio Genao. La primera para Quique, y es que muchas personas todavía no se acostumbran a ese estilo, a ese cambio de imagen, su chaqueta de cuero, sus lentes oscuros. Me gustaría saber cuál es el mensaje que Quique Antun quiere enviar a sus votantes, a los votantes del PRSC con su nuevo look. Y además también, para el señor Rogelio Genao, hay quienes dicen que el verdadero objetivo de la alianza entre el PRSC y la Fuerza del Pueblo, diga así, Leonel Fernández, es que los reformistas alcancen un 5% y que puedan convertirse nuevamente en un partido mayoritario y lograr obtener más recursos de la Junta Central Electoral. ¿Qué tan cierto es eso? Muy bien. Como la primera fue a mí, me quité los lentes para mirarte. Pero, ¿cómo te gusta a ti más? ¿Así o con los lentes? Ay, bendito sea el señor. ¿Cómo te gusta más? Me gusta ver los ojos. ¿Eh? Me gusta ver los ojos. ¿Qué le gusta ver los ojos? Si estuviéramos de cerca, te gustaría más, porque yo tengo los ojos bonitos, me dicen. Ay, Dios mío. Pero yo te voy a decir algo. El año pasado, yo vi que usted no tenía ese peinado. Ay, no es cierto. ¿Eh? Sí. No. Esa es su peinado tradicional. Yo vi que no era ese peinado. Sí. El año pasado no tenía ese peinado. No, era menos pelo. Oye, cada quien, uno se pone como uno está cómodo. Yo me siento más cómodo así que poniéndome un saco, una corbata. Sí. Y expliqué el por qué razón. Me siento cómodo. No he encontrado a nadie que me diga que no le gusta. Me siento confortable. Me siento más joven. Yo me siento joven como quiera, pero me siento más joven ahora. Y cuando llego a un sitio, el gente me dice, pero tú te ves bien. Sí. ¿Quién me dice que no me queda bien? Lo que quizá me doblan hasta la edad. Me dicen que no me queda bien. Hasta lo de menos. La mayoría a lo de menos le gusta, porque ellos se visten así. El mensaje que le envía a sus votantes. ¿Quién quiere saber? Ella quiere saber. Eso no tiene nada que ver con ningún mensaje a los votantes, porque el mensaje a los votantes no se da con la vestimenta. El mensaje a los votantes se le da con lo conceptual, con lo que uno le expresa, con uno que dice, con lo que uno cree. Ese es el mensaje. La ropa es lo que menos importa. Pero es una composición, don Quique. Ese lenguaje corporal que se envía a un votante combinado con lo que... ¿Y tú crees que eso tiene importancia? Sí, sí, claro. Hay temas de imagen pública. Déjenme con mi look, entonces. Y a mí me gusta. Mira, ingeniero, el 5%. No, el Partido Reformista bajó con trenza y la pampa en encendida, eso es verdad. ¿Cómo fue? Bajó con trenza y la pampa en encendida con su casilla 3 y el voto colorado. Pero hay una campaña... Perdón, Ana, me siento. Tenemos... Una pregunta, una pregunta. El objetivo del Partido Reformista es un objetivo sacrosanto, sacrosanto, que es fortalecer los dos elementos fundamentales de la democracia. El contrapeso, el contrapeso en los escenarios de representación popular y la alternancia. No hay democracia si no hay alternancia. Si siempre gobiernan los mismos, no hay alternancia, no hay democracia. Si no hay contrapeso y el Congreso es un sello gomígrafo de quien está en el poder, no hay democracia. Si en las salas capitulares los alcaldes hacen lo que les da la gana, no hay democracia. Nosotros decidimos conformar una tercera vía. En el 2016 nos fuimos de aliado al gobierno, a la oposición, para darle una mejor salida a la democracia. Participamos activamente en la transformación del régimen electoral. Y tenemos con las imperfecciones un nuevo régimen electoral. Y vamos a unas elecciones que son primas, nuevas, que van a tener mucho mensaje. El objetivo de nosotros no es el 5%. No es el 5%. Nuestro objetivo es superarlo, o sea, tener un desempeño de dos dígitos. Y dos dígitos empieza con 10. Pero en las municipales tuvimos 14 en el 16. Ahora vamos por más. Sacamos 530 mil votos. Vamos por más. Vamos detrás del millón de votos en las municipales. Y detrás de duplicar nuestra representación municipal en alcaldes, directores, regidores, vocales, vicealcaldes, suplentes. Rubelio, pero usted habla de... Y ser parte, Geraldino, de la mayoría del pueblo elector municipal, que más del 60% va a rechazar la oferta. Usted habla de alternancia y de democracia. ¿Alternancia? ¿Verdad? Muy bien. Pero los partidos políticos nada más hablan de alternancia en el poder, pero su dirigente tienen décadas haciendo lo mismo. Y tú tienes décadas siendo periodista. Pero esa es mi profesión. Pero a mí en el édito también. Nosotros no hemos hablado.